Son cantaores, guitarristas, bailaoras y hasta un cineasta. Este grupo de 15 artistas flamencos se ha concentrado este miércoles frente a la sede del Instituto Andaluz del Flamenco en Sevilla para pedir a la Junta de Andalucía que reparta los contratos de trabajo de una manera más equitativa y no lo haga a dedo como aseguran está ocurriendo. Hay una serie de artistas que se encuentran beneficiados con el dinero público que es de todo. Y aquí hay una serie de artistas y lo que queremos es trabajar, lo que pedimos. Nosotros no pedimos ninguna otra cosa de los otros. Nombres como el de Manuela Carrasco, Aurora Vargas, José de la Tomasa, Calisto Sánchez, Chiquetete y Pilar Tábora han entregado un documento con 1.500 firmas. Además, también han destacado que cada vez hay menos festivales flamencos donde poder participar. Los artistas no están pidiendo que se les dé de comer desde la administración. Están pidiendo que lo que hay para el flamenco en las diferentes instituciones municipales, diputaciones, Junta Andalucía, que se haga un reparto más equitativo a la hora de seleccionar los artistas, de seleccionar los espectáculos. Si unos años están en la Bienal, unos que a la Bienal siguiente vayan otros. Si han desaparecido festivales que se incrementen otra vez y vuelvan a aparecer los festivales que no había. Esta no será la única acción que pretenden llevar a cabo. En septiembre volverán a protestar, pero esta vez lo harán directamente ante la Junta que preside José Antonio Griñán. Desde el Gobierno regional han defendido la política de contratación para elegir a los artistas y aseguran que existen convocatorias públicas regladas.